Hola a todos, en este video vamos a ver como revivir el antiguo motor de Blender, Blender Game Engine compatible con todo lo que hacemos en Blender, de hecho podemos importar objetos copiando y pegando entonces el link se los voy a dejar acá en la descripción, es este solamente tiene que dar clic aquí en Stable Releases y acá descargan el que corresponda según el sistema operativo que manejen, lo descomprime y el icono que dice Blender es el ejecutable, entonces si lo abrimos este nos va a abrir el motor de Blender entonces acá podemos ir con un archivo nuevo por ejemplo perdón, acá el editor de lógica, acá y ya tenemos lo que antiguamente se podía manejar con Blender entonces para repasar rápidamente como hacer una animación sencilla de un videojuego podemos seleccionar acá el cubo y acá vamos a darle agregar un sensor que va a ser de keyboard, entonces aquí vamos a por ejemplo seleccionar el teclado W y acá vamos a hacer un actuator, uno que sea de movimiento, motion acá vamos a poner cada vez que presionemos W se va a mover por ejemplo en el eje Y 0.1 y lo que hacemos es arrastramos de aquí hasta acá para conectar estos dos controles le damos acá Game, Start, Game Engine y bueno tenemos acá ya vamos a repetir lo mismo con el resto de teclas para que se muevan en diferentes direcciones y luego vamos a hacer el salto salto, entonces para eso vamos a agregar acá otro sensor de keyboard con la tecla de espacio y acá tenemos que hacer una lógica adicional entonces vamos a ver que se mueva en el eje Z1 pero tenemos que decirle que el cubo, porque si corremos esto ahorita no se va a volver hacia abajo, tenemos que darle clic derecho en el cubo seleccionamos el cubo y vamos a ir acá a la parte de física sería el panel de física acá está, vamos a seleccionar el objeto que es un carácter que va a ser un actor y va a tener caja porque esto es un cubo le vamos a seleccionar el piso, vamos a darle un Game Property aquí le vamos a poner cualquier nombre, puede ser por ejemplo piso y lo que vamos a hacer ahora es, volvemos al cubo con clic derecho seleccionamos y vamos a agregar acá un control más que es un colision entonces este va a coleccionar con el piso y vamos a arrastrar este a este mismo control entonces si ahora corremos acá vemos que la caja ya está saltando entonces de esta forma ya podemos revivir el motor de juegos y bueno, seguir con todos los que queramos con Blender así que bueno, muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente video, hasta luego, chao